Con León Gieco, de La Quiaca a Ushuaia, con tantos otros artistas. Mientras Don Sixto era músico, vivía de la música, paralelamente trabajaba como peluquero. También tuvo programas en Radio Nacional con el alero quichua santiagueño. Voy a ir mostrando parte de la vida de Sixto mientras hablo de él. Aquí lo vemos, si se alcanza a ver. Acá tenemos a Don Sixto cortando el pelo. Acá lo vemos a Sixto esquilando una oveja. Acá está esquilando una oveja. Acá lo vemos también a Don Sixto Palavecino con Eduardo Marcó, Sixto Palavecino, Tito Vélez y Miguel Franco. Ahí lo vemos de espalda. La vida artística de Don Sixto. Acá seguimos nuevamente Don Sixto en su peluquería. Acá lo vemos con los musiqueros santiagueños. Acá está Rubén Palavecino, el hijo mayor, que es ingeniero astrónomo y constantemente apoyando a su padre, Rubén Palavecino. Acá lo vemos a Sixto Palavecino en el Festival de Cosquín, acompañando aquí a Alfredo Ábalos. Lo vemos a Sixto y Alfredo Ábalos. Seguimos. Acá lo tenemos a Don Sixto Palavecino en su peluquería. Acá dice peluquería Don Sixto. Acá lo vemos con Damasio Esquivel. Acá lo vemos con Rubén en ocasión de recibir el disco de Platino de la compañía EMI. Miren los discos que vendió Don Sixto Palavecino. Millones de discos. Sigo. Acá lo vemos a Sixto Palavecino, junto con su hijo, ensayando con el coro infantil. Acá está el coro infantil. Y acá tengo el disco de Sixto Palavecino, con el coro y los niños quichuas. Canciones en castellano y canciones en quichua. Sigo. Decía entonces acá cuando grabó el disco. Acá lo vemos a Don Sixto con Pablo Raúl Truyenque. Acá lo vemos con... También está Rodolfo Dalera. Dalera, Truyenque, Sixto Palavecino. Dalera, director de Los Chasquis. Acá lo vemos a Sixto con Leocadio del Carmen Torres, integrante de los manceros santiagueños. Aquí tenemos a la familia Sixto Palavecino, con Aidee, Rubén, Carmen y la señora de Sixto, Argelia. Y acá lo vemos a Don Sixto en una pared de adobe en su Santiago del Estero, querido. Seguimos disfrutando entonces de la compañía de Sixto Palavecino. ¿Qué tal, amigo de Folclorísimo? Y otra vez nos está convocando. Eso es tan hermoso que llamamos patria, nación, identidad. Todos tenemos una identidad, un nombre, un apellido, un gusto, una bandera, un olor, una música. Eso es lo que no se identifica a nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos difundir. En esta época de globalización, donde realmente estamos invadidos por cosas extrañas que a nosotros no nos interesa conocer, porque nos está faltando conocernos más los argentinos. Hoy estamos muy pero muy felices de recibir a un hombre que sigue defendiendo a capa y espada su provincia, su identidad, su idioma. Y también, se llama Don Sixto Palavecino, y también a un hombre que le agradezco a Don Sixto por haber hecho esta invitación, que se llama León Gieco. Bienvenido, León, a Folclorísimo. Gracias, Sixto. No sé si, bueno, darle las gracias a León, porque nosotros hace mucho, ya siempre hacemos nuestros encuentros. Bueno, cuando yo canto en Quichua, él solía traducir, y él les decía, ¿no? Pero les avisaba. Quichuizar, el primer profesor, porque sería, mirá si logramos que León vaya a la Universidad de Santiago del Estero a aprender Quichua. Por primera vez, recibo, viene un muchacho y me dice, hay un llamado telefónico, ¿quién es León Gieco? ¿Y quién es ese? Yo no lo conocía nunca. Entonces, dice, dentro de media hora, si usted lo puede atender. Sí, bueno, vamos, yo no tengo teléfono aquí, le digo, estaba en mi trabajo. Y bueno, fuimos, y llamó él, y me dice, deseo que sea mi invitado especial en mi recital que voy a hacer en Santiago del Estero. Y yo quedé medio mudo. ¿Cómo voy a ser un roquero y yo qué hago con mis chacaderitas? Y en Quichua encima. Y bueno, entonces, pienso un poquito y le digo, puede ser. Así empezamos. Y bueno, llegó la fecha y allí, yo creo que la noche de la actuación temblaba como hojita con el viento. Y digo, los chicos, los jóvenes me van a correr, aquí a Silbidos. Y bueno, abrió él con su actuación y me largó a mí. Yo temblando, no podía ni cantar. Pero los chicos, la juventud, nos recibieron igual que a él. Ahí está, él es testigo. Entonces, y me volvió, bueno, ya estuve corajudo. Y había para otra vuelta de que entre la gente, ¿no es cierto, León? Afuera, esperando porque no entraban más. Claro, hicimos otra función. Otra función más se hizo. La rompieron. Después tuvimos la oportunidad, ¿se acuerdan? Así es, de tocar como en el año 85, 84-85, tocamos en un gran festival que hubo en la cancha de Vélez Árfiel. En donde participaban Mercedes Sosa, Milton Nacimento y León Gieco. Y yo me presenté con una banda acompañada por Sisto. Y me acuerdo que todo el estadio, que había casi 50.000 personas, gritaban, Sisto, Sisto, ¿no? Eso fue realmente maravilloso. A mí me encantó porque la recepción que tuvo Sisto, esa luz que él tiene, iluminó a todo el estadio. Y el estadio se entendió eso, ¿no? Y la otra vez que fue una cosa muy emocionante, fue cuando yo invité a tocar acá a un gran patriarca de la música folk norteamericana que se llama Pete Seeger. Es el maestro de Bob Dylan, el maestro de John Biles. Y también lo invité a Sisto. Y el corolario se dio en la tercera función del ópera, donde tocamos junto Guantanamera, Sisto y Pete Seeger. Y Pete Seeger le regaló una flor a don Sisto. Eso fue realmente una cosa gloriosa. O sea, todas las cosas que hemos hecho, Sisto, siempre fueron históricas. Bueno, gracias a León, he podido yo llegar a la juventud, a los chicos, así como decíamos, 50.000, 70.000 en la cancha de Boca. Sí, a vos en la cancha de Boca también tocamos. Ahí tocamos. Ahí tocamos con Pablo Milanes y Chico Huarque. Claro, y ellos querían, en los camarines me atacaban, me dicen, nos va a pasar Chacarera, Sisto. Sí, chico, chico. Vamos a, vamos a, para tocar como lo hace con León. Decían, van a hacer como hacemos con León, juntos. Y bueno, pero no había tiempo. Claro, lo que pasa es que Chico Huarque, cuando lo escuchó tocar, le encantó, y a Pablo Milanes también. Entonces fueron al camarín y le dijeron, bueno, Sisto, ustedes nos tienen que enseñar a nosotros cómo hace para tocar el violín. Claro, ellos los que estaban hablando eran, no de la perfección que él usa para tocar el violín, sino el estilo que tiene para tocar el violín. Eso yo le dije a Chico y a Pablo, eso no lo van a lograr nunca, muchachos. Olvídense, olvídense, eso es personal de Sisto. Sachero, sachero. Después voy a enseñar cómo maneja el arco y cuáles son las notas, pero el estilo no se lo va a pasar nunca, porque es imposible. Y yo, bueno, hago todo incorrecto, porque a mí me regalaron, dicen, no, tienes que usar mentonera, a ver cómo es. Y me lo colocaron, y me pongo, pues quedo para otro lado el violín. No, no, lo digo, saqué, le entregué, digo, yo sigo como toco yo, nomás, así, peladito. Qué increíble. ¿Van a hacer algo juntos? Bueno, vamos a cantar una versión que hizo Sisto. Yo le agradezco muchísimo, realmente. Nunca creí que se podía trabajar una versión de Solo le pido a Dios en ritmo de chacarera. La verdad, la escuché, la última vez la escuchamos con Sisto de Natamisky cantar en quechua. La tenemos traducida al quechua y figura en los discos, y figura inclusive en el disco de uso de Araquiaca. Una tradición, me parece, que hizo el Pidio, ¿no? Y que canta los hermanitos coroneros. Sí, con mi conjunto. Claro. Y Sisto un día me llama y me dice, bueno, hemos transformado, dice, Solo le pido a Dios en ritmo de chacarera. Y yo dije, bueno, Sisto, ya usted puede hacer cualquier cosa. O sea, no te olvides que Sisto fue la primera persona que escuchó la holofonía. La holofonía es un micrófono que graba como la cabeza humana. Exactamente igual, vos tirás una piedra para atrás y se escucha eso, que la piedra cae de atrás. La escuchó antes que Michael Jackson, que Spielberg y antes que el grupo Pink Floyd, que son los tipos que usan ahora la holofonía con la cual grabamos en Suárez de la Quiaca, porque el inventor es un argentino, y usamos el micrófono para grabar de Suárez de la Quiaca. ¿Y por quién la escuché? Por León Gieco. Claro. Bueno, pero Sisto fue el primero en escucharla. Así que cuando... Entonces el otro día le mostré, ¿te acordás de lo que yo estaba contando? Le mostré a Sisto, porque él se merece saber todas esas cosas, le mostré cómo se ve la música que él toca. Recibió, ¿no? Lo que yo le... Sí, lo tengo. Ahora voy a llevar a Santiago. Ve, vean. Miren cómo. Vamos a escucharme. Vean la música. Porque el audio en la computadora se ve una cosa. Entonces le dije a Sisto que le íbamos a mostrar cómo era, cómo se ve la música que él hace. Así que ya, Sisto, ya sabe. ¿Para qué sigue componiendo nuevas canciones? Porque él es un adelantado en esas cosas y compone nuevas canciones permanentemente, ¿no? Sí, 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 sí. Imagínese que le ha hecho una canción a la Fundación Favalor. Favalor, sí, sí. Eso es increíble, ¿no? O sea, es una cosa para aplaudirlo. En vida le hice yo cuando estaba operando yo ahí y él le hice llegar todavía, ¿no? Profesional, ¿no? Un cassette. Escuchó y le mandé la letra también por PAC y me llamó por teléfono. Y ya, claro, yo había ido de alta en Santiago del Estero agradeciendo y muy contento. Y mire lo que nos ha pasado. Se nos ha ido, caramba. Bueno, vamos a ver esa versión de Chacarera. Ah, acá, bueno, la Chacarera yo había, yo le decía, es pariente de Chacarera. Claro. Es pariente de Chacarera. Un nuevo estilo. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que las veces que a muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me hará ya esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente, toda la pobre inocencia de la gente.